Muy buenos días maestros, niños, invitados especiales. Muy buenos días a toda la creación hermosa que nos acompaña en este 20 de julio en que la Escuela Satiazal de Guayaquil celebra a su ciudad. Guayaquil está de fiesta. Y si Guayaquil está de fiesta... ¡Nosotros también! Así es, nosotros también. Muy bien. Pero para que una fiesta sea hermosa, ¿qué necesitamos? ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué más? ¡Ordén! Y necesitamos armonizarnos, sintonizarnos, estar todos en calma para poder apreciar lo que nuestros compañeros el día de hoy tienen para presentarnos. Y cuando hablo de compañeros, me refiero... ¿Quién es un compañero? El que está al lado nuestro siempre, ¿verdad? Pues bien, a nuestro lado están nuestros padres, los niños que acompañan nuestra vida, en la escuela, los maestros. Esta va a ser una jornada familiar. ¡Familia! La familia SAI está el día de hoy aquí en la Escuela Satiazal. Bueno, yo los invito a sentarse todos rectos, muy rectos. Con la espalda recta. Después saludamos. Las manitas sobre las rodillas. Les agradezco a los padres un poquito de silencio, por favor. Y vamos a cerrar los ojos un momento. Porque vamos a iniciar nuestra jornada como la hacemos todos los días en la Escuela Satiazal. ¡Gracias! 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 yo soy amor, el amor es mi felicidad, yo soy felicidad, yo soy luz, amor, felicidad, que luminoso soy, que amoroso soy, que feliz, luchoso soy, que feliz, luchoso soy. Escuchamos este timpito para pensar en los juanes, vamos a mandar todo nuestro amor a esa mamá que nos da tanto. Envío mi luz, envío mi amor, mi felicidad, en mi unidad, a mis seres vivos, a las tantas, en la luz, a la vida, todo. Para que todos tengan felicidad, para que todos tengan felicidad. Para que tengan paz y felicidad. Amado Señor, en este hermoso día, te quiero dar gracias, especialmente, especialmente, por la bendición, que ellos están juntos, celebrando nuestra ciudad. Cuida a la familia, alumnos, maestros, bendice a los presentes y gracias por darme una ciudad tan linda como lo es Guayaquil. Amén. ¡Que viva Guayaquil! Hay un refrán que dice por ahí que no se puede amar lo que no se conoce. Vamos a tener el día de hoy un trabajo realizado por padres, maestros y niños. Esto es una breve reseña histórica de la Fundación de Guayaquil. No hay datos exactos como la Fundación de Guayaquil. Se dice que la primera fundación la realiza Sebastián de Benalcázar, con el nombre de Santiago. Agregándose más tarde el de Guayaquil, el 25 de julio de 1535, en el culto llamado Estero de Lima. La rebelión de los huacavilcas, cuando invadió este lugar, anuló esta fundación. Más tarde, Pizarro envió al Capitán Saera para que fundara esta ciudad en el año 1536, en la confluencia de los ríos Yaguachi y Babaoya. Una nueva sublevación de los huacavilcas dejó sin efecto esta fundación. Hasta que por último, se dice de que Francisco Arroyana la fundó por tercera vez el 25 de julio de 1538, al pie del Cerro Santa Ana, conocido como Cerro de la Pulata. Desde este momento, Guayaquil, gracias al esfuerzo de propios y extranos, se ha convertido en el primer puerto del país y uno de los principales de América. Por eso, digamos todos, ¡Viva Guayaquil! ¡Viva! A continuación, tenemos nuestro pregón guayaquilero. Buenos días a todos los presentes. Guayaquil en sus inicios. El cerro, llamado antiguamente Cerrito Verde, es el sitio donde se originó la ciudad de Guayaquil, ya que en sus faldas se produjo su definitiva fundación el 25 de julio de 1547 como Santiago de Guayaquil, y por el hecho de estar ubicada a 20 kilómetros del Océano Pacífico, también fue arrasajada con el nombre de la Perla del Pacífico. Nuestra ciudad tiene diversas tradiciones. Estas llevan las costumbres de las personas y lo típico en las calles de la ciudad. ¡Viva Guayaquil! Así es Guayaquil, una de libertad, así es Guayaquil, un arte de todos, un reto de amistad. El buen guayaquileño se caracteriza por ser romántico y desde hace mucho lo viene demostrando con las famosas serenatas. Guayaquil, una de libertad, así es Guayaquil, una de libertad, así es Guayaquil. El cielo de noche y luna, mirada oscura de aquí. La lluvia va improvisando, cortinas de agua sin frío y las calles enlobadas. Guayaquil es una ciudad deportiva, en ella se juega el clásico del astillero. Este es un partido de fútbol en el que se enfrentan dos de los equipos más populares del fútbol ecuatoriano. Uno es el Barcelona Sporting Club. Nuestra ciudad también se identifica, también por sus diversas leyendas urbanas, en donde los moradores de la misma las difunden entre las demás personas, dándole un toque de misterio a nuestra urbe. Entre ellas se destaca a la dama tapada. Se dice que en Guayaquil, la dama tapada se aparecía en horas cercanas a la medianoche a personas que frecuentaban callejones no muy concurridos. Según las historias relatadas, una joven se desaparecía vistiendo en el grande vestido de la época. Pero algo muy particular con ella era que llevaba su rostro tapado con un velo, el cual no permitía que las víctimas la reconocieran. Ella despedía a su entorno una fragancia agradable y casi todos los que la veían quedaban infactados al verla. Ella hacía señales para que la siguiesen. En trance, las víctimas accedían a la causa, pero ella no permitía que se les acercara lo suficiente. Los alejaba del centro urbano y en lugares remotos empezaba a detenerse. Cuando las víctimas se le acercaban a descubrirle el rostro, ¡aparecía un cadáver! Sus ojos parecían destellantes bolas de fuego. También está la llorona, que se dice que es una mujer, era una mujer alta, cuyo abuelo es de color blanco. Aunque no es posible distribuir sus rasgos faciales, los relatos populares la describen también como una mujer sin pies. En efecto, parece desplazarse por el piso sin los aros. El mito de la llorona afirma que su enfermo ordenar se debe a que busca a un hijo recién nacido. Se la llama así porque sus bebidos son aterradores y penetrantes. Se dice que grita... En la tradición moral de Guayaquil es famosa también la historia de la viuda del tabarindo. El escenario de esta historia era un tabarindo antiguo que existía donde era la quinta pareja. La quinta pareja quedaba donde es ahora la clínica Guayaquil. En esa área, en esa época, era un lugar abandonado y los tunantes iban solos y en camino a casa miraban a una mujer vestida de negro que parecía muy bella. En ese tiempo no había, pues, mayor alumbrado. Entonces, el tunante perseguía a la viuda y ésta lo llevaba siempre a un tabarindo añoso. Cuando él llegaba casi al pie del tabarindo y luego se golpeaba la viuda, éste se daba cuenta de que había estado persiguiendo una calavera. Pero, ¿cómo olvidar la leyenda de un duende conocido como el Tintín? Se dice que desde la década de 1920 se creía en el cuento del Tintín, un duende que tenía los pies al revés para desorientar a sus perseguidores y que obligaba a los padres de todas las jóvenes bellas, de grandes ojos y cabello oscuro, ellas eran sus preferidas. Los padres redoblaban la guardia para que no fueran secuestradas por él. ¡Mija! 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 Gracias. 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 Por séptimo año básico. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la niña Michelle Marret Acompañada de su caballero, Marcos Ortega Gracias por ver el video 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 ¡Aplausos a los chiquitos A los chiquitos Buegos! ¡Quéạcitos Buegos! Sois la alegría del alma mía y la grandeza de Guayaquil. En Río Guayas con la rotonda, son para la londa de Guayaquil. En Río Guayas con la rotonda, son para la londa de Guayaquil. En Río Guayas con la rotonda, son para la londa de Guayaquil. En Río Guayas con la rotonda, son para la londa de Guayaquil. En Río Guayas con la rotonda, son para la londa de Guayaquil. 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 Qué deslindos los dos, tu vida empieza, y yo voy ya por la mitad del día. Tú ni siquiera vives todavía, yo ya viví, te ocupo de risa. ¡Que viva Guayaquil! Es el país de algo, yo soy un viejo soñador, tú la niña apasionada. Agua, dile que vendrá ella, una pomita. Y cantando a Dios, pues como un ave, vas a mirarte cerca me figuro. Que yo soy un castillo abandonado. Y cantando a Dios, pues como un ave, vas a mirarte cerca. Una princesa. Un poco de machete. Ya esperas una reina y un palacio a vivir. Usted solo me presenta una casa en el cultivo. Podía yo brindarle esta habilidad en otro lugar, pero que no quiere salir de bastión popular. Por mucho que trabaje y se partan los talones, jamás cancega una casa donde vivan los pelucones. ¡Gracias! Buenos días, mi nombre es Tamara León. Soy alumna del cuarto año básico. Les voy a recitar una linda poesía a mi querido Guayaquil. Autora Michelle Marrech. Este es el séptimo año básico. Guayaquil, Guayaquil, tú llenas mi vida de alegría, con tu bello río y el sol que adorna todo el día. Esperanza y amor me dan tus bellos paisajes de colores y tus caminos rodeados de flores. Así viviremos en santa paz. En las noches las estrellas alumbran mi ciudad. Veo la luna, ella me dice que eres la más bella. Gracias. En un pequeño cerro comenzó la historia, una ciudad que para ti es la más hermosa. Un paraíso de mandares y calmeras, un rincón en que cubre más poderosa. Si bien es cierto que hay un juego en lo que digo, nada es cierto sobre la rata de esta tierra. Para mí somos guayaquileños, guayaquileños, somos de corazón. Nacimos guayaquileños, nacimos guayaquileños, amando todos sus rincones con pasión. Y con orgullo le grito a los cuatro vientos, mi alma no te siento es que guayaquileños, somos de corazón. Buenos días, mi nombre es María José Valdivieso, soy alumna del segundo año base. Me voy a recitar una linda poesía que se titula hermosa ciudad, autora Vanessa Suárez López, del séptimo año básico. Hermosa ciudad, cada día embellece más, junto a ti me alegro viendo tu bondad. Te ves como una reina, corona que tiene esta ciudad. Rosa, fragante y bella, guayaquil, eres mi verdad. Esperanza y amor, tú me das, por ti, cierta alegría. Con tus enseñanzas me guías en el camino de la vida. Que vivo guayaquil, gracias. A ver, cuando es, después de un año entero de haber deseado este momento, quiero ser, el motivo que llene todo tu pensamiento, para ver. Si con el tiempo no has olvidado esa promesa, de amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristezas. De amarme siempre aunque mi ausencia sea tu tristezas. Voy a hacer la virgen, de amparimentación, cuando es, después de su tristezas. Pero soy riva y me da más bonitas por ser buena. Voy a hacer la virgen, de amigo, con todo mi vientretera. Con mi canción también me da buen corazón. Voy a hacer la virgen, de amparimentación, de amparimentación, de amparimentación, cuando es, después de su habilidad. con mi canción también te dejo el corazón con mi canción era una froncita de primavera pero a mí esta es la más bonita por ser morena con mi canción también te dejo con mi canción también te dejo Mi corazón Muy bonito Un aplauso para estos artistas Qué lindo que cantó usted, señor Buenos días, comadito y compadito Mi comadito y yo Les vamos a decir unos lindos Amorfinos Y dije así Que antes Está la palmera y cargadita De coco, cuando usted la veo Pasar, de emoción Me vuelvo loco De paso Que tiene cara De gallinazo sufrido Por eso me dictó Vicente Que por hoy en dos locos perdí Para usted sería capaz De cerrarme en el manicomio Para curarme esta locura Y después pedirle matrimonio Si conmigo quiere casarse Sipa lo que yo soy siente Debe tener para la cena Y también poner un cito caliente Gracias Buenos días Buenos días Somos el tercero En la educación básica Les vamos a decir una poesía Que se titula Guayaquil, ciudad querida Autor No escrita Por Aurora Estrada Guayaquil Guayaquil En ti confío Por ese abrazo sincero Con que ciñe el fiel Estero Del espejo De tu río Donde son buenos cerros Génesis de tu existencia Con su imponente presencia Cual los portones de hierro Por tradición marinera Procede inalterable Porque eres raíz primera Codicea y admirable Ya lo canta el castillo Donde fuentes al besarlo Con la paz En callecía De sus manos Te encendiste a las planicias Como bendita semilla En la entereza Y extirpe Con la que por siempre brillas Entre piratas e incendios Siempre surgiste tu infancia Cuanto tesoro Te sacaron adelante El destino te ha marcado Con tu designio constante Para que sigas fugante Remembrando tu pasado Donde fue una giganta Por tu existencia libertaria Pues ahí yace solidaria Esa voz en tu garganta ¿Cómo no ser orgullosa De su invaluable legado? Si es algo digno y precioso Solo por Dios otorgado Porque eres tú gigante Del contexto nacional Es la gente más brillante De tu compadre ¿Me entiendes? ¿Cómo se dice? ¡Muyan cuidado! Yo soy por tantas cosas Eres parte de mi vida Hoy aquí ciudad querida Eres tú la más hermosa Gracias ¡Muyan cuidado! ¡Muyan cuidado! ¡Muyan cuidado! ¡Gracias! 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 Salved. ¡Gracias! Buenos días, compadres y compadridas, y Comadre Unlesslez, le voy a ser un martillo. ¿Queron escucharlos? ¡Sí! Puesta either way, caballo para calendar, charla y charla. Si aún no te han sillao, mujer, ¿por qué te lloras si todavía no te he dejado? Con usted no estoy llorando, lo que tengo es respirado. Aún no he ido a la farmacia y la medicina no he comprado. Los niños se han editado cuando están enamoradas. Se vuelven locas, loquitas, como bajas a que de nada. Se ha llegado tarde, de paz y inteligencia, lo único que le queda es su buena presencia. ¡Espera como grita! ¿Pero quién llegó aquí? Oh, parece un turista. ¡Un turista! ¡Saluden! ¡Hello! ¡Oh! ¡Hey! ¡Aguanta tú! ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Gómeme un bachito! ¡Oh! Estoy perdido. Me siento en la nada. ¡Oh! Estaba al revés. ¿Qué andar buscando usted? ¡Oh! Yo estoy buscando el malecón. ¿Alguien ha visto el malecón por aquí? ¡Está cerquita de usted, señor! ¿En serio? ¡Sí! Usted, mire. Cuando va por el malecón hay una torre alta. Frente al municipio donde está el alcalde. Por allí. Allí hay una torre alta que le dicen morisca. ¿En serio? ¡Sí! No, yo pasé diciendo, alcalde, alcalde, y nadie me respondió. Lo que pasa es que el señor alcalde en estos días está muy ocupado. No sabe qué son las fiestas de Guayaquil. ¡Chispas! Bueno, ay, qué cosas, ¿no? Ay, les cuento que yo vengo de un país muy lejano. Yo realmente estoy, estoy un poco solo. No sé, ustedes aquí tienen a sus padres. Yo no tengo a mi madre ni a mi padre. Están muy lejos. Me siento muy solo. No es muy triste. ¿Qué hago? ¿No? ¿Quién es ese niño? ¿Qué me pasa? Bueno, es que me siento solito. ¿Cómo pueden ser que estés triste y solo si Dios está contigo siempre? Dios. Ah, no, no, niña, tú estás equivocada. Es que tú, a tu corta edad, tú no te han dicho todavía. Dios, estoy arriba, vea, ya. Por esa nube, déjame ver si lo veo. ¿Tú lo ves? No, no, está muy alto. Yo creo que necesito un ascensor o tal vez una escalerita. Tal vez dos o tres. ¿Alguien tiene una escalerita? Por favor, que me presten. Don't be safe tonight. Está muy lejos, ¿no? Lejos. Él es lo más cercano a lo cercano. Está aquí, allá, en todas partes. Él está aquí, allá. Aquí, allá. Pero, pero, ¿cómo puede ser eso? Te voy a explicar. En el principio, Dios estaba solo y decidió desepararse de sí mismo para poder amarse más. Para poder amarse más. ¡Wow! O sea que todos nosotros somos parte de Dios. Sí. ¡Wow! Ahora te das cuenta, somos las gotas del inmenso mar que es Dios. Nunca estamos solos. Oh, yes, yes. Somos las gotas del inmenso mar que es Dios. Wow, yes. Esta niña sí que sabe mucho, ¿eh? Escúchenla. Oiga, niñita, ¿y qué es eso que ocurre allá? Hemos preparado unos típicos platos de Guayaquil. ¿En serio? ¿Me podrán invitar? Sí. ¿Me pueden invitar? La gran familia Zay ha preparado los platos guayaquileños, la cocina tradicional guayaquileña para todos. Porque aquí todos somos una gran familia, incluso usted no se sienta separado. Sí, y comer, comer. Eat, eat. Oh, yes, wow, sí. Yes, yes. Y miren cómo es generoso esta creación. Atrás suya está la Torre Morisca. ¡Cuidado, machuca! ¡Wow! Llegó al malecón. Toma una fochito. ¿Qué tal si, después de que salga de la Torre Morisca, nos acompaña en la comida Zay? Oh, bueno, cómeme una fochito de la Torre. Tengo que llevarme un recuerdo. ¡Otra, otra! ¡Otra! Ahora sí, vamos a comer, que tengo árbol, estoy todo flaco. ¡Vamos, vamos! Estamos todos invitados a las carpas que las mamás de la Escuela Satiazay han preparado para la comida de esta ciudad. Compartámonos con alegría como todos los años. Un aplauso para ustedes.